El anuncio de Estados Unidos sobre el envío de armas a las bandas opositoras en Siria con el argumento de que el gobierno de Bachar al-Assad utilizó armas químicas contra su propio pueblo, ha desatado una serie de condenas internacionales. Hemos aumentado de manera constante nuestra asistencia a la oposición y hemos decidido dar un paso más hacia adelante e incrementar drásticamente la asistencia a la coalición opositora para que sigan avanzando. Esta es una situación dinámica, por lo que es necesario que el presidente Barack Obama consulte con todos los líderes del G8 acerca del tipo de apoyo que proporcionamos a la oposición.